Hola queridos amigos, soy Miguel de FED, profesional en artes místicos o técnicas y estoy de nuevo aquí con vosotros para hablaros de Quilosofía. ¿Y de qué os voy a hablar hoy? Pues mira, hoy vamos a hablar de una cruz concretamente que es denominada la Cruz Mística y que como bien indica su nombre ya nos puede estar contando cositas sobre la atracción por el misticismo, la espiritualidad o esos conocimientos abstractos, superiores. Incluso en muchas ocasiones se dice que es un signo típico de personas que tienen ciertas dotes de evidencia, de mediunidad o cualidades para desarrollar este tipo de profesiones. Pero vamos a ver dónde está ubicada. Os la voy a mostrar en mi mano. Como veis aquí, aquí tenemos la línea de la cabeza que ya la habíamos visto y aquí tenemos la línea del corazón. Generalmente se da en este espacio, lo que se llama el cuadrángulo y aquí podemos encontrar una como esta o varias. Pueden ser más grandes, más pequeñas. En este caso es bastante grandecita, pero las podemos encontrar de todos los tamaños. Lo que sí es importante es que no la confundamos con otras líneas que cruzan, como la línea del destino que puede cruzar por aquí o la de Mercurio que cruza. Hay que buscar que sea independiente. Pero bueno, yo voy a dar una característica que por experiencia he podido comprobar que ocurre en personas que tienen este tipo de cruces. Y es que generalmente a mí me habla mucho de equilibrio emocional. Cuando de alguna manera nos encontramos con personas que al menos están en búsqueda constante de encontrar un equilibrio entre la mente y el corazón, entre las emociones y sus pensamientos. De modo que encuentre el equilibrio entre ambos. Según otros rasgos de la mano podemos ver que pueden ser personas posiblemente bastante iluminadas, diríamos de algún modo. Bueno, amigos, aquí os dejo deciros que vamos a comenzar con un curso online, con la Escuela Esotérica Orden de Ayala sobre Quirosofía, junto con otros seis grandes maestros y cursos de diferentes técnicas en nuestro segundo nivel de iniciación al esoterismo. Animaros y os espero. De acuerdo, buscar información y allí me encontraréis. Para consultas también, Escuela Esotérica Orden de Ayala. Muchas gracias.